La primera semana de diciembre cerró con un balance negativo de lesionados por manipulación de pólvora en Córdoba. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, en el departamento se han presentado siete casos de personas lesionadas con pólvora. La cifra de quemados a la fecha de hoy 9 de diciembre del 2019 en el departamento de Córdoba. Desafortunadamente llevamos siete casos reportados de personas lesionadas por pólvora, quemados por pólvora. De esas cifras tenemos entre los siete, tenemos cuatro adultos y tres niños. La cifra evidencia un aumento en comparación con el mismo periodo de 2018 cuando se registraron tres casos. Versus 2019-2020 llevamos un aumento de tres casos comparado con el periodo anterior. Por eso es hacerle un llamado a la comunidad en general, a los padres de familia, a todas las instancias y fuerzas vivas que tenemos responsabilidad en esto, que aunemos esfuerzos. La idea es no tener un quemado más el departamento de Córdoba. Montelíbano, Montería, Lorica, Planeta Rica y Tuchín son los municipios donde se han registrado casos, siendo el más grave el de Lorica, donde un joven perdió varios dedos de la mano por manipular un tote.